hola youtube y bienvenidos una vez más a mi canal cat beauty and beyond yo soy Katherine y luego de lavarme mi cabeza en el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo me desenredo mis rizos para desnestrarme el día de hoy como tratamiento estaré utilizando el hair souffle de afro love del cual me gusta ponerme suficiente en todo mi cabello ahora voy a dividir mi cabello en dos con mucho cuidado para no causar que se rompan acá ustedes ven que lo estoy adelantando por eso se ve rápido pero en vida real lo estoy haciendo con sumo cuidado pongo un poquito más de producto en la sección que voy a amarrar para trabajar libremente con la otra sección aplico más producto en la sección que voy a trabajar actualmente y esta mascarilla de afro love a mi cabello le encanta entonces vamos a empezar a desenredar voy a tomar una subsección de cabello no tiene que ser un partido derecho perfecto pero si debe de ser un partido limpio cuando digo limpio es que se vea el cuero cabelludo o sea que no quede amarrado ningún cabello que deba de ir suelto ni viceversa esto es súper importante ya que va a permitir un desenredado más eficiente recojo y amarro el cabello con el cual no voy a trabajar ahora mismo para trabajar con la subsección ya dividida a esta le aplico más productos si es necesario a mí me gusta trabajar con mi cabello bien saturado de producto y empiezo a desenredar un poco con los dedos esto lo voy logrando metiendo mis pulgares entre el mechón para suavizar aún más mi cabello lo único que tengo que hacer es agregar un poquito de agua ahora con este cepillo de desenredar que me encanta empiezo a desenredar el mechón desde las puntas hacia la raíz esto lo voy haciendo con cuidado y paciencia y si se me está complicando un poquito lo que hago es dividir el mechón en dos y trabajarlos por separado esto hace que el cabello se desenrede súper más fácil y más rápido para finalizar con el mechón y que éste no se me vuelve a enredar lo que hago es hacerle un twist este lo quito de mi camino amarrándolo ha sido otro lado para poder trabajar con el resto de mi cabello recuerden tomar una subsección de cabello dividiéndola con cuidado pero con un partido limpio aplicar más productos si es necesario un poquito de agua desenredar un poquito con los dedos empezar a desenredar con el cepillo desde las puntas hacia la raíz y por último recoger el mechón en un twist para que no se vuelvan a enredar luego es cuestión de repetir este proceso con cada mechón de cabello hasta terminar con la cabeza completa ya terminé de desenredarme la cabeza completa y advertencia que les voy a mostrar la cantidad de cabello que perdí la cual considero que está súper bien y esto es todo si les gustó el vídeo no olviden regalarme sus deditos arriba y como siempre no olviden visitarme en mi blog y suscribirse a mi canal antes de marcharse si es que aún no lo han hecho nos vemos en el próximo vídeo besos y abrazos